Bienvenidos a todos a este espacio exclusivo en el que tenemos como invitado a este rapero compositor que estará compartiendo espacio con nosotros hoy. Él es B. Blasey. ¿Qué tal mi gente? Activos, representándoos, un track de estudio en la casa. Un saludo Ángel, un saludo, muchas gracias por la invitación aquí, ya tú sabes, para pasar un buen rato juntos y activos. Tranqui, bro. Hace muchos años que te conozco, al principio hacías más música comercial, ¿no? Hacías rap también, pero más música comercial cuando yo te conocí. ¿Qué te hizo cambiar a quedarte solamente con el rap? El encontrarme personalmente, bro, la verdad. Cuando yo empecé en la música considero que intenté hacer música por hacerla, en realidad, porque yo quería simplemente estar, ¿sabes? Y estar en la onda, ser un artista, ir a estudios de grabación. Entonces yo, lo que vino a mano. Yo, sinceramente, la primera canción, las dos primeras canciones que yo grabé en un estudio son rap. Las dos primeras, ¿sabes? O sea, las dos con las que yo de verdad hice toda esta mierda. Son dos canciones de rap y luego ya empecé a hacer otra cosa, por lo que te digo, porque al fin y al cabo uno en niño, seguía de lo que, al fin y al cabo, seguía de su entorno, seguía de lo que se está llevando, seguía de todo ese tipo de cosas. Y pues yo me dejé llevar de todo ese tipo de cosas y entendí que en ese momento lo que estaba sonando aquí en Madrid y lo que estaba haciendo que un artista sea reconocido, o por lo menos como yo lo veía en ese momento, era la música comercial. Entonces yo lo que quería era hacer música. No entendía bien mi identidad, hermano. Pero luego la pregunta es cómo me decanté de hacer rap fue porque me encontré, obviamente me sigo encontrando y siguen cambiando cosas en mi vida, pero en ese momento me encontré personalmente con mi identidad musical, que dije, yo no me siento conforme, aunque en esa época con la música comercial estaba llamando hasta más la atención que ahora y estaba consiguiendo mayores resultados. No me sentía conforme con lo que yo estaba expresando, ¿me entiendes? Me sentía hasta un poco avergonzado, ¿me entiendes? Y no porque fuera malo, sino porque no me representaba. Yo intentaba... No era lo que sentías en realidad, ¿no? Claro, en realidad mi intención era tirar un mensaje positivo, ¿sabes? Y intentar hacer algo que sea... que ayude a la gente y aparte de que ayude, que sea un aporte a la sociedad. También era que lo que más me gustaba a mí en realidad no era... No era Wisin y Yandel y esto. O sea, a mí lo que más me gustaban eran 5010 y toda esta gente. ¿Sabes lo que te digo? Era mi rollo, bro. La conciencia en general. Sí, luego, claro, luego ya encontré el rap latino, hermano. Ahí ya me di cuenta de que yo debía estar ahí, hermano. Porque cuando vi el panorama latino dije, coño, el Il Supa, el Simple, Secant, todo ese tipo de gente que estaba haciendo música en esa época, bro. Dije yo, coño, tío, yo... Donde a mí me molaría estar es en ese lado, no en el otro, ¿sabes? En el comercial sea o no más difícil, hermano. Porque hacerlo con el rap es difícil, bro, ¿sabes? Y conseguir triunfar ahora mismo, por lo menos en la etapa en la que vivimos. Yo hasta a día de hoy sigo sintiendo que a veces dudo de... No dudo, sino pienso y digo, mierda, voy a hacer otro tipo de música. No solamente el rap, sino a lo mejor un afro, a lo mejor un drill, a lo mejor esto. Pero luego lo pienso y digo, no, hermano, porque en esto del hip hop, hermano, tú sabes cómo va esta vaina de que la gente es muy pureta, bro, ¿sabes? Es muy radical, bro. Muy recta, sí. Es muy recta con esto del rap, bro. Y si yo empiezo a titubear o empiezo a hacer otro género, los verdaderos rappers dicen, este chaval está probando a ver qué le va bien, ¿sabes? No es sentimiento, no es corazón, como el de verdad es lo que yo siento, hermano, que es el corazón, bro, el que canta, bro. O sea, si fuera por fama, estuviera todavía haciendo reggaetón, peleando por ese tipo de público, hermano, sin embargo, no es por fama, bro, ¿sabes? Claro, sobre todo en Madrid, el negocio de la música es difícil en todos los lugares del mundo, pero en Madrid, ¿el rap es más difícil ahora? ¿Era más difícil antes? ¿O depende del tipo de rap que tú hagas, la gente puede acoger más tu música o no? Yo digo que es más difícil ahora, la verdad, porque siento que cuando hubo el boom de... Que no ha habido un boom real, por eso sigo intentándolo, porque a lo mejor yo sea la persona, o Dios quiera que yo sea la persona que pueda conseguir un boom real del hip-hop en Madrid, pero cuando hubo un avance del hip-hop, yo era muy pequeño, entonces yo no vivía esa cultura tan a fuego como otra gente sí que la vivió aquí en Madrid, ¿me entiendes? Yo pienso que ahora es más difícil, sí, hay gente que está haciendo rap y triunfando, hermano, pero aparte de que en España siempre van a ir con la barrera de la etnia, primero, y luego, aunque nos cueste aceptarlo, hermano, yo soy una persona muy liberal y que está a favor de que España es un país muy avanzado y tal, pero también siempre hay la barrera de la etnia, luego aparte de la barrera de la etnia está la barrera de que entre los propios extranjeros competimos, hermano, o no nos damos la mano, nos pisamos, bro, para intentar llegar otro más lejos, y pues entonces ya, si ya es difícil hacerlo en la música en general, ya hacerlo en un género que la gente hasta ni siquiera valora, ¿me entiendes? Porque dicen, no, hermano, el rap es muy aburrido, por ejemplo, algunos lo dicen, hermano. Yo pienso que la gente que dice eso es tonta, ¿sabes? Porque las personas que realmente escuchan rap, hermano, se dan cuenta de que el rap transmite y tiene un mensaje oculto mucho más grande que todos los temas que ha hecho tu artista favorito comercial, bro, ¿sabes? Y cuando le llegan a eso, suele ser cuando la gente está mal, hermano. Yo también entendí del rap cuando yo estuve mal, pero luego la gente cuando está verdaderamente mal se pone a pensar y se pone a escuchar y dice, mierda, tío, este tipo me cuenta rollos diferentes a lo otro que me están diciendo que chingue, que andes robando, que la FM, que ni sé qué, que es un muerto, bro, ¿sabes? Entonces, luego escuchas rap y dices, coño, que la vida son momentos, disfrútalos, sé feliz, pelea por tu familia, trata a la gente con amor, ¿me entienden? No sé, yo intento... Eso pasa mucho porque la mayoría de las personas cuando se ven bien en una buena situación, tienden a desarrollar una clase de cerebro más débil, ¿entiendes? No se preocupan tanto por ver la realidad. Ellos quieren ver una realidad, pero dentro de un mundo fisticio. Entonces, eso siempre es lo que lo lleva, yo qué sé, vámonos a la discoteca a escuchar reggaetón, que amanezco borracho, que no sé qué, no sé cuánto, pero cuando tú te sientas a escuchar una buena canción de rap, a escuchar un mensaje, a escuchar vivencias de alguien que lo ha pasado mal de verdad y que te lo está transmitiendo a ti, que se está abriendo a ti, entonces ahí tu mente se abre. Pero yo creo que todavía la mayoría de las personas están un poco verdes respecto a eso, porque lo que más suena en todo el mundo es la música comercial. Yo creo que hasta de esos puntos, hermano, quien tiene que jugar un papel clave, hermano, quien juega un papel clave, es el fucking sistema, hermano. El fucking gobierno. Nos dicen que los raperos somos paranoicos con el gobierno, que vaina, hermano, yo sí creo que el sistema mete mano en eso, inclusive me mete el pie a mí, nos mete el pie a los raperos de verdad puros, hermano, porque a ellos no les interesa, bro, que nosotros le estemos diciendo a la gente que se pueden unir, que les están robando, que podemos estar mejor, que luchemos por nuestros derechos. No le interesa eso, al sistema le interesa que tú vayas a atracar con el drill, que tú vayas a drogarte con este, que tú llores por amor por los otros tipos de canciones, que estés distraído en esas mierdas, que no pienses en que el mundo está mal y que nosotros somos más. Podemos hacer algo mucho más grande que lo que hacen los gobiernos, ¿me entiendes? Pero claro, ¿qué hacen ellos? Yo sí creo que el sistema entra mano ahí y dice, no, este tipo está tocando mucho, este tipo está hablando mucho de esto. Bloqueo comercial, por así decirlo, ¿sabes? Ya a este tipo le va a costar el triple pegarse porque me está tocando las narices, ¿sabes? Eso es lo que dice el sistema, bro. O sea, o por lo menos yo lo veo así, hermano. Hay un personaje histórico que se llama Montesquieu, francés, que él decía que mientras más poder el pueblo le dé al gobierno, más esclavos vamos a ser y menos libertad vamos a tener. Hasta que el pueblo despierte, cuando el pueblo despierte es cuando todo el pueblo, el pueblo completo en general, es cuando dejaremos de ser realmente esclavos. También se dice que si tú en un día dedicas más de dos tercios de ese día, o sea, 16 horas, a trabajar como un esclavo, como un animal para alimentar el gobierno y a la realeza, nunca vas a ser un ser humano normal que tendrá un hábito normal. Ni a tener un cerebro desarrollado que te dé capacidad de pensar, que te dé capacidad de pensamiento, de darte cuenta de las cosas. Mientras más el gobierno tiene control sobre todos nosotros, nosotros vamos a seguir siendo más esclavos cada día, aunque el mundo te lo venda de una forma diferente. Totalmente de acuerdo, hermano, total. Y estoy de acuerdo con esa filosofía también, porque al fin y al cabo te cohibe que tú puedas evolucionar, porque si tú estás preocupado en tener que trabajar 8, 10, 12 horas, lo que tengo que trabajar, tú tienes que estar concentrado en un trabajo. Entonces tú no tienes tiempo para leer, para investigar, para observar el mundo. No puedes ni mirar por la ventana, bro, porque estás enfocado en algo que te obliga a este sistema, bro, que estás creado para que, si no, como muchos raperos dicen, que si tú no te sacas una carrera, si no tienes un talento especial, si eres uno más, bro, y a la fila, y a mirar por la ventana, bro, y es, ¿sabes? Yo pienso que es muy injusto, bro, ¿sabes? Porque hay mucha gente que nada más nacer ya tiene todo hecho, y aparte de que tiene todo hecho, no me importa que lo tenga todo hecho, porque sus padres se lo habrán currado, pero hay mucha gente que, por ejemplo, los mismos políticos, hermano, o la misma realeza, hermano, su riqueza realmente viene de haber cogido algo que no es suyo, hermano, que es nuestro, ¿me entiendes? Ahí es donde llega el punto en el que dices, coño, porque hay gente que podríamos repartir un pan entre cinco, pero es que uno prefiere comer tres panes, ¿sabes lo que te digo? ¿Me entiendes? Esa es la que hay, bro. Como me dijiste antes, respecto a los propios latinos, ¿no? En Madrid, que competimos mucho, muy pocas veces nos ayudamos entre nosotros mismos. ¿Has tenido alguna situación al respecto? Yo que sé, de esas situaciones que te dices, coño, este es mi bro, voy a fuego con él, lo que sea con él, y que de repente esta persona que haya un malentendido o algo, no te hable, no te contesta los mensajes, se quite, se te doble, como solemos decir nosotros. A ver, una situación así a mí no me ha pasado. No voy a decir nombres ni nada, pero una, así no. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando yo era más pequeño, yo en el primer estudio donde llegué y empecé a grabar más temas, ¿sabes? Lo quise convertir, como por así decirlo, en un sello, en algo que de verdad fuera mío, también de equipo, en plan todo, ¿sabes? Intentar hacerlo así. Pero luego con la larga me di cuenta que en verdad el productor y el dueño de todo eso no pensaba como yo, hermano, sino simplemente pensaba en hacer lo suyo o en sacar dinero para lo suyo, ¿me entiendes? Entonces, como no teníamos la misma idea, simplemente dividimos banda y lo bueno es que no hubo que haber división porque yo pagaba por mi material. Entonces, simplemente fue dejar de pagar y ya está, ¿me entiendes? Pero sí, es verdad que en ese momento yo sí me había... Como estábamos ya trabajando un poquito más avanzados, ya estando un poquito más juntos de tiempo, pensaba que a lo mejor se podía hacer lo que yo siempre quería, que era tener un equipo y poder decir que es tu clica y el rollo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que al fin y al cabo, gracias a Dios, Dios me lo ha dado. Y con el gordito Kevin, mira, te lo presento. Aquí está Kevin, tío. ¿Qué tal, mi hermano? Rose. Sí. ¿Todo bien? Yo no soy un cantante en solitario, ¿me entiendes, hermano? Yo soy como si fuera un dúo, hermano, ¿sabes? Él siempre está conmigo, hermano. Y por él yo también, a día de hoy, sí pude cumplir mi sueño de tener un equipo, de tener una clica y decir, coño, este es mi puto sello, esta es mi puta clica, esto es lo que hay, ¿me entiendes? Y es lo que yo quería siempre, tener un equipo, ¿sabes? Y poder ir diciendo, vamos, este es el equipo y esto es lo que hay, hermano, ¿sabes? Y se pudo hacer, bro, gracias a Dios. Pero lo que te digo, esas experiencias y tal, como tal, ¿no? Más fueron confianzas mías, bro, sabes lo que te digo. Más superficialmente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, pero ¿por qué? Sobre todo porque antes de yo conocer a Kevin y de ponernos en lo nuestro, hermano, y sobre todo antes de tener el estudio que tenemos ahora, yo pagaba por lo mío, ¿me entiendes? Siempre. Yo nunca dejé de sacar temas, bro. Siempre, cada mes, sacaba un tema, aunque sea un tema que sea para YouTube, aunque yo me haga el vídeo, da igual, yo siempre sacaba un tema, ¿sabes? Entonces yo grababa y tenía 16 años, ¿sabes? Imagínate, hasta que empezamos a no costarnos las grabaciones, que sería desde que empezó el proyecto de Blaise a Caso Unido o así, y un poquito antes también, porque obviamente, pues con El Gordito yo empecé, con Kevin yo empecé, desde que teníamos un portátil y el rollo, ¿sabes? Pero claro, como al principio no se pudieron hacer las cosas como queríamos, yo seguí sacando material, ¿sabes lo que te quiero decir? Él también siguió creciendo a su manera, ¿me entiendes? Hizo crecer el sello a su manera desde un principio, hasta que por fin pudimos colisionar y hacer algo guay, de verdad, ¿sabes lo que te digo? Pero yo como te digo, entonces... Claro, pero realmente lo que te digo, como yo pagué por todo antes, ¿sabes? Pues yo no tenía que rendirle cuentas a nadie por hacer o no hacer, ¿me entiendes? Más me tenían que rendir cuentas a mí por haber dedicado mi tiempo, ¿sabes? Y haber estado yo ahí involucrado, ¿me entiendes? Pero bueno, da igual, al fin y al cabo, no sé cómo, no es por nada, bro, pero la gente con la que yo me juntaba en ese entonces ahora mismo no suena a nada y no está en nada y me están viendo a mí, ¿me entiendes? Y están diciendo, coño, ¿sabes? Al final el niño tenía razón. Yo lo que quería hacer, tener un buen grupo y hacer una cosa bacana, bro, pero... La perseverancia es el más fuerte siempre. Ya ves, hermano, no rendirse. ¿Cómo afectó la pandemia a tu crecimiento musical o a la música en general? Porque durante la pandemia fueron tiempos jodidos, durante la cuarentena no entraba pasta y como no entraba tampoco podía salir mucha. La época que entraba era para mantener la casa, los gastos y poco más. Yo, hermano, la verdad es que siento que la pandemia, por ejemplo, no fui ni tan consciente de ella. Pasó y ya está, bro, ¿sabes? Porque sí sentí que habían pasado cosas y que habían cambiado cosas, pero no me dio, ¿sabes? No me afectó, bro, no puedo decir de verdad y con la cara así destapada, no puedo decir no, es que a mí me hizo esto, me hizo lo otro. Yo sinceramente la sentí sin más, bro. Sentí que me dejaron encerrado un tiempo, salía cuando te acabas de salir, seguía. Yo también soy un chaval que, en verdad, yo ya de pequeño salí mucho de fiesta y toda esa mierda, hermano. Yo ya estoy más puesto para mi música, ahora puesto para mis metas y todo el rollo. Entonces, no me hacía falta tanto estar en la calle como otras personas, ¿me entiendes? En realidad, lo justo. Entonces, nada, igual. Estaba confundiendo en la casa igual, jugando a la play igual, yo qué sé, estando con mis chavales igual, ¿sabes? El tiempo que estaba porque tampoco me tiraba todo el día en la calle, sí, la verdad. Las mejores colaboraciones que has hecho en tu carrera, ¿las estás haciendo ahora en esta nueva travesía de tu carrera? Pues si te soy sincero, hermano, las nuevas colaboraciones y casi todo lo nuevo colaboración que estoy haciendo son canciones con nuevos artistas, hermano. Y con artistas que no tienen tanto renombre, simplemente me dan vibra, me han dicho que hagamos algo y me han dado vibra. Así como que nosotros tenemos que haber un tema ahí, ¿sabes? Para que la gente lo sepa, nosotros tenemos un tema. A mí el que me ha dado vibra y nota ahí es, y aparte se porta serio conmigo, hermano, pues yo con él, para las que sea. Y ahora los feeds que he grabado esta nueva etapa de mi carrera, hermano, solamente he sentido que... Porque yo llamo nueva etapa de mi carrera a estos últimos meses, ¿me entiendes? Porque intentamos estar en una evolución constante, ¿sabes? Yo he hecho feeds con gente de nombre, hermano, con Dámaco, con el Andrew de Discipulos del Concreto, que es uno de los más pegados de Ecuador, ¿me entiendes? Y con gente de renombre, que siempre van a tener mi respeto, pero igual que dicen todo el mundo, hermano, no me puedo fiar solamente de un feed, ¿me entiendes? Tengo que seguir trabajando yo, bro, y haciendo las cosas bien para que se den más y... Claro, ladrillos siempre. ¿Qué piensas de el sistema que se está imponiendo ahora con los chavales de Madrid? No todos, ¿no? Pero en mucha cantidad, de que las pandillas y esas cosas. Eso siempre ha pasado. Pero desde un tiempo para acá, el vaso se está rebosando. ¿Qué piensas de esta cosa? ¿Y qué consejo le darías? Diablo, pues mira, si te soy sincero, hermano, yo te soy sincero, bro. Si le tengo que dar un consejo, la verdad, a todos esos manes debería decirles que paren, ¿sabes? Que ya está, bro, ¿sabes? Es que es imposible darles un consejo, bro, porque la gente en ese mundo, bro, lo vive a muerte, bro. Y por mucho que tú le digas, por mucho que tú le hables, no le va a cambiar su forma de pensar porque ellos lo viven a muerte, bro. Ya están en eso a muerte. Por eso yo tampoco le juzgo porque tampoco han decidido ellos vivirlo a muerte. Es su destino, ¿me entiendes? Y es lo que ha tocado, hermano. Pero lo que sí tengo claro, hermano, es que me gustaría que parase porque en realidad no nos damos cuenta, pero todo lo que están haciendo, hermano, no lleva a nada. Somos de la misma ciudad, son de los mismos países, somos del mismo continente, somos personas humanas, tenemos todos madre, tenemos todos hijos, tenemos todos hermanos, bro, ¿sabes? Entonces, luego cuando se ponen a pensar entre ellos y dicen, no, que la familia lo es todo, ni sé qué, pues hermano, tu familia lo es todo, pero la de tu vecino también, bro, ¿sabes? Y no te va a dividir a ti. Si me dices a ti que es una división por ideologías, digo, coño, ¿vale? Pero si es una división por, en verdad, locos, sentimientos de apariencia y sentimientos de grandeza, bro, y todo ese tipo de cosas en los que ya viene un ego, bro, porque dices, no, es que yo soy de esto y tú eres de lo otro, entonces pelean egos, ¿no? Vale, pero si no hay nada detrás, más que un ego, ¿me entiendes? Más que un ego que al fin y al cabo no te va a llevar a nada porque tú vas a matar al otro y tú te vas a ir preso. Te van a matar a ti. Y tú vas a ir preso o te van a matar. El otro sufre, toda su familia sufre, la tuya sufre, toda su familia sufre. ¿Qué hemos ganado con esa vaina? Es donde yo le llego y digo, tenemos que parar, bro, porque, loco, no ganamos nada, y no ganan nada, y la gente que está metido en eso no ganan nada, bro, ¿sabes? Entonces, yo te lo digo porque, por ejemplo, a mí que me han tocado pasar unos momentos muy duros últimamente, hermano, me he puesto a pensar y he dicho, tío, ¿qué he hecho yo? Por ejemplo, cuando era más pequeño y también estaba en mi mundo, ¿sabes? Pues decía, ¿qué he hecho, bro? ¿Sabes qué? ¿Por qué he perdido tanto mi tiempo, hermano? Si podríamos estar haciendo otra cosa. Si a lo mejor ellos están ganándose 10.000 euros, se podrían estar ganando 100.000 si fueran todos juntos. ¿Sabes lo que te digo? Exactamente. ¿Qué público crees que acoge más tu música? ¿Los ecuatorianos que están en España o los ecuatorianos que están en Ecuador? Pues la verdad es que si es por esas dos opciones, yo creo que bastante por igual, hermano. En Madrid a los ecuatorianos que están aquí les represento, porque soy de los pocos ecuatorianos que están dándole fuerte, ¿sabes? O sea, en plan de que hay nivel, bro, no de números, ni de dinero, ni de fama, pero hay nivel. Si nos ponemos a medirnos, como se dice, pues hay nivel y los ecuatorianos de aquí se sienten orgullosos de que por lo menos haya uno que le mete fuerte. Y hay más, y hay más, en realidad hay más. Y luego en Ecuador también por lo mismo, ¿sabes? Pero claro, es que en Ecuador tú tienes que tener en cuenta que también afecta a otra baza, que es que yo hago rap, bro, y el rap es de la calle, bro, y la calle en Ecuador es muy diferente a la de Madrid, ¿sabes? Y a mí hay mucha gente en Ecuador, bro, que se piensa que yo no he vivido tanto como otros raperos ecuatorianos porque yo no estoy ahí, ¿me entiendes? Yo estoy viviendo aquí en España y es diferente. Que sí, que aquí pasan muchas cosas, pero es verdad que es diferente, ¿sabes? Pero igualmente sí, hay mucha acogida en Ecuador también y está en red y todo el mundo me dice que cuándo voy para allá y que cuándo bajamos para allá a hacer algo, ¿sabes? Y hay muchas puertas abiertas en Ecuador y cuando se pueda dar, bajaré e intentaré romper por ahí porque hay mucho apoyo también, gracias a Dios. Esperemos que sea pronto, que la cosa pinta buena. Si tuvieras una opinión sobre la tiraera que le hizo residente a J Balvin, no sobre lo mediático, a la lírica, métrica, verso, ¿cuál sería la tuya? ¿Cuál sería tu opinión? O si quieres también... No a nivel mediático. A lo mediático, dele, dele con todo. No, mira, yo a nivel no mediático, a nivel de lírica y estructura, la verdad, ha sido una mierda. Bueno, la verdad, yo te soy sincero, yo escuché 30 segundos de la tiradera y decía, pero va de mierda de tiradera, ¿sabes? Y decía, ¿sabes? Mi colega estaba aquí conmigo viéndola y me dijo, seguro que Visa le decía, ya, residente, ya está, venga, lo bajamos ahí a los dos minutos. Y el residente decía, que no, que me grabes, que los que siete minutos, ¿sabes? ¿Qué te digo? Porque yo sentía como, hermano, yo pensaba que iba a ser un hit mundial o un tiraderón, ¿sabes? Después que, buah, pero me parecía una tiradera de niño de colegio, hermano, al otro, ¿sabes? Solo insultándole con barras normales, que no eran nada especial, bro. Y además yo, sinceramente, y ahora lo mediático, hermano, yo, sinceramente, a residente yo no se la doy como rapero, ¿sabes? Como dijo Acapella, hermano, yo no se la doy como rapero a residente, ni mucho menos a Lleva Alvin. A Lleva Alvin es que ni le tengo en cuenta, bro, ¿sabes? Porque él puede ser el negocio por su forma de bregar en todo el rollo, pero no escribe sus canciones, bro, y eso para mí ya es un punto en el que no deberías de frontear, bro, ¿sabes? Y si todo bien, que lo hagas, ganes tu dinero, nos respetamos, todo heavy, pero no te metas al ruedo a frontear con los escritores, porque si ya vienes, cabrón, a frontear aquí, pues te hace eso residente y eso que es residente es un palomo, para mí también lo pienso, porque digo, coño, residente es muy bueno y toda su mierda, con la música comercial ha pegado y ha retumbado fuerte, pero no puede decir, yo soy un rapero real, como el cancerbero, ¿me entiendes? No lo puede decir, ni como Lil Supa, como dijo Acapella, bro, ni como ninguno de esos que nombró a Acapella, hermano, es verdad. Lo que pasa es que él vende porque la gente le compra. Y vende, que quieras que no, ya está dándose la contra de que él ayuda mucho al pueblo y sus muertos, pero ha visto una oportunidad mediática y ha dicho, aquí, que me vuelvo a poner al ojo del mundo, ¿sabes? Y hermano, si haces revolución, lo que menos te importa es ponerte al puto ojo del mundo, ¿sabes? No sé, hermano. Cada loco con su tema al final. Uno de tus últimos temas que soltaste hace poco, hay una frase que dice, que la tengo por aquí, en vez de apoyarme, me envidian los idiotas, solo porque yo llegué más lejos sin haber lamido botas. Eso fue cuando yo escuché esa frase y dije, ya, ya. ¿De dónde salió? ¿Qué te inspiró? ¿Cómo fue el ecosistema en el que tú estabas en el momento? Sabes lo que preguntar, ¿eh? Sabes lo que preguntar. Porque haces decirlo y está bien, yo te lo digo, no pasa nada, me da igual, bro, la verdad, sabes, yo estoy ready. Mira, bro, la verdad es que eso pasó porque yo pensé y dije, hay mucha gente, bro, que yo he podido vivir cosas buenas o malas con ellos, pero que ya cada uno dividió y todo bien, ¿sabes? Pero que a día de hoy yo pienso y se les nota la verdad que quieren tener otra vez conexión con uno. Algunos ya han hablado y todo, ¿sabes? Ya me han dicho cosas que yo tenía que saber solamente para que yo les perdone y de todo, pero no, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que como yo no doy chance y aparte de que no doy chance lo han intentado antes en plan hacerme ver mal, digo yo, en vez de apoyarme, que es lo que deberían de haber hecho y deberían de hacer, me envidian, ¿sabes? Y me atacan y me hacen quedar mal o intentan, inventan o yo que sé, mil cosas, ¿sabes? Entonces, me intentan hacer quedar mal en vez de apoyarme, envidian los idiotas porque yo llegué más lejos sin haberla envidotas es porque al fin y al cabo mucha gente, chicos, chicas, todas las personas tienen que lamer fucking suela para tener amigos, para tener amor, para tener todo, ¿sabes? Y yo pensé y dije yo, al fin y al cabo les duele que yo no haya tenido que lamber nunca a nadie, hermano, ¿sabes? Y somos amigos, igual que por ejemplo yo contigo, hermano, yo te considero un pana y apenas hemos hablado en nuestra vida, bro, pero es simplemente, ¿sabes? Es el feeling que tú tienes con la persona. Hay muchas veces que tú conoces a alguien y como acabas de decir a alguien, tú tienes que lamberle. Tú no tienes que lamberle porque al fin y al cabo es fun, llegar y ya está. Entonces yo no tengo que lamber botas, yo llego, hago mi vaina y bacanísimo, nos llevamos al respeto de todos y eso es lo que les duele. Entonces me dan la razón al final porque al fin y al cabo no, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Ya estamos nosotros intentando siguiendo progresando, hermano, y la gente que nos ha fallado o que perdió la fe en nosotros, hermano, ya no está por aquí, bro. ¿Qué tienes que decirle a esos nuevos artistas, a esos nuevos talentos que vienen subiendo ahora que cogen 20.000 reproducciones en YouTube y se creen que son David Yankee? Pues ¿qué les tengo que decir? Pues que en verdad que son unos pringados primeramente de todo porque de esas 20.000 reproducciones la mitad son falsas. Sí. Y aparte de que la mitad son falsas, aparte de eso, no... Es que con 20.000 tú no puedes frontear, ¿sabes? Con 20.000 tú puedes enfocarte y motivarte un poco más, hermano, ¿sabes? Pero no puedes nunca frontear porque no estás haciendo nada importante realmente y te lo digo yo que en mi música comercial sí llego a esos números pero la música del rap lo máximo que está llegando ha sido a 15.000, ¿sabes? Es mi mayor canción en el rap y yo no fronteo nunca. Nunca hablo de reproducciones ni nada de eso porque eso a mí me motiva simplemente digo, coño, que no es tontería pero yo nunca voy diciendo que yo tengo esto, que yo me meto a hablar y demás, bro. Si no tienes número, bro, no te metas a hablar simplemente porque es honestidad, bro, ¿sabes? Yo no sé, ya digo que esa gente debería de callarse y seguir enfocado y trabajando en lo suyo, bro y algún día lleguen a muchísimas reproducciones lo que toque, bro. Pero es que es lo que depende de por lo que luchan, bro. Si luchan por reproducciones y luchan por dinero o si luchan por mérito o no sé, ¿sabes? ¿Próximas colaboraciones que tengas? A ver, tengo... A ver, unas próximas colaboraciones que vienen. Tengo... Tengo una con el Joker Strong, un chaval de Alicante muy duro. Tengo también una con Jace Joker, también tengo una, también ahí, un chaval de campamento, Jace Joker. Tengo también con el Cersei, también viene una... Cersei 23 viene una colaboración dura, con el MC Scar también viene una colaboración dura, con Guayas. Lo que te digo, son la mayoría, son chavales de este año, ¿sabes? De esta generación y intentando darle a tope. que no hay colaboraciones ahora mismo con artistas de renombre pesado, porque no... Porque también date cuenta que esas situaciones no se fuerzan, hermano, ¿sabes? Surgen sin más. Y yo tengo contacto con algunos artistas que ahí están, bro, pero nunca les digo, eh, vamos a hacer algo, tal, y sé que... Ya eso se da solo, ¿sabes? Lo que te digo, y yo... Lo natural es lo que prevalece siempre. Dos cantantes de Madrid, si los sigues, ¿te piensas que están rompiendo haciendo un buen trabajo ahora mismo? ¿De Madrid? Sí. ¿De Madrid? Valen mis chavales, porque es que a mis chavales le están dando fuerte. El niño Guida, el MC Scar, el Eidan también, son un pasadón. Luego también, a ver, de Madrid a mí me gusta... Me gustaba Pila Dámago. También me mola el Pirri Sosa, por ejemplo, me gusta Madrid. Muy bueno. De Madrid... Luego... Es que ahora mismo no caigo, pero siempre soy malo cuando me preguntan este tipo de cosas porque no caigo, pero... Víctor... Ah, no, Víctor Ruti es de Barcelona. De Madrid, bro, también el Elio. ¡Buah! ¿Sabes quién es? Sí, el Ergo Pro, el Elio Pequeño, también esos tígeres le meten durísimo al rap, le meten muy fuerte al rap. Y... Y de Madrid, ahora mismo no caigo mucha gente mal, la verdad, ¿sabes? Pero se está haciendo un buen trabajo. Yo he estado mirando y desde el tiempo para casa está haciendo un buen trabajo. Sí, la verdad que sí, la verdad que no lo están haciendo nada mal. Me dejan el listón bien alto y por eso es la lucha, ¿sabes? Porque está... Pero bien, ¿sabes? Por lo menos me alegro que no soy el único, bro. Gracias al Ergo Pro y al Elio Pequeño y a esos pienso y digo, guau, por lo menos ellos también están haciendo rap de verdad, ¿sabes? Se va a dar buena la cosa. Tiempo, pero se va a dar buena. Bueno, Rey, muchas gracias por tu tiempo. De verdad que te lo agradezco mucho. Derecearte mucha suerte en tu carrera, en tu nueva etapa. Al grupo también que está por ahí que lo habéis visto a todos. Un saludo muy grande para todos ellos. Espero que tengan mucha suerte y de nuevo gracias por tu tiempo, bro. Ha sido muy agradable hablar contigo. Esperamos que cuando la cosa vaya para arriba tengamos otro momento para conversar de nuevo. Claro que sí, mi hermano. Tú sabes que para que sea activo. Muchas gracias. Ya sabes dónde estamos, ¿vale? Son traguestos y representan, chavales. Se me cuidan. Besos. Besos y abrazos. Gracias.